hola que tal en esta ocasión vamos a hacer una cerveza con calabaza vamos a usar medio kilo de este tipo de calabaza por cada 4 litros de cerveza que preparemos y espolvoreamos azúcar negra arriba de la calabaza para que en el horno ésta se haga tipo caramelo se carameliza y así obtener más azúcares de dicha calabaza vamos a poner la calabaza dentro del horno con una temperatura de 190 grados centígrados por cerca de 2 a 3 horas hasta que ésta se haga blanda ponemos un kilo de malta por cada cuatro litros de agua o de cerveza que vamos a elaborar aceramos nuestra malta con agua a 70 grados centígrados por 90 minutos pesamos nuestras maltas especiales que son 200 gramos por cada cuatro litros de cerveza una vez horneada y una vez que también quitamos la cáscara de la calabaza pues ya queda de esta manera para ponerle a una bolsa de algodón y también sumergirla en el mosto durante el hervido transcurrido los 90 minutos de la maceración vamos a hacer circular el grano ya una vez para ponerlo a hervir nuestro mosto vamos a agregar el mosto de nuestras maltas especiales vamos a tratar de llegar al color 20 srm entonces aquí tenemos el mosto ya casi llegamos entonces aquí tenemos nuestro mosto de las maltas especiales vamos a poner un poco para poder llegar más al color agregamos la bolsa de calabaza la ponemos aquí en el mosto agregamos 38 gramos de azúcar negra hacemos la aplicación de lúpulo northern brewer en los primeros 30 minutos de hervor y a este lo vamos a dejar por 90 para que los azúcares se caramelicen la última edición la hacemos 5 minutos antes de apagar el fuego ponemos una cucharada de canela molida también ponemos un cuarto de cucharada de nuez moscada y por último media perdón un cuarto de cucharada de jengibre molido entonces esperamos 5 minutos y apagamos el fuego y ahorita ya empieza a percibirse el olor a canela después de que apagamos el fuego lo ponemos a enfriar inmediatamente en agua y hielo hacemos la activación de nuestra levadura con un poco de mosto oxigenamos el mosto por unos cuantos minutos hacemos la aplicación de la levadura después que ya aseguramos nuestro air lag ponemos agua en este caso yo estoy poniendo el agua que utilice para esterilizar todo el equipo que usé para la elaboración ahí ponemos arriba de la marca revisamos la gravedad inicial en nuestra cerveza de calabaza y tenemos una gravedad original aproximadamente de 1.30 entre 1.30 y 1.31 esta es la fermentación después de transcurridos a 12 horas y ya para la segunda fermentación se le hará una última adición de una cucharadita de extracto de vainilla para que este tenga el sabor a dicha adición a dicha adición